Estuvimos hablando con las vecinas que nos dijeron esta alegría de tener las alarmas comunitarias en el barrio El Alto. Hablamos con ellas. Bueno, destacar la importancia de esto de las alarmas comunitarias, el trabajo también entre vecinos, municipios, entre todos, ¿no? Sí, es algo que debe ser muy solidario. Desde que esto comenzó se ha visto un poquito más de seguridad y tranquilidad en los vecinos. La policía pasea más por el barrio, pasa más. El 103 es también algo que... muy bien porque pasa, mira, observa. O sea, hay presencia policial y también del 103, lo que nos da un poco más de tranquilidad y seguridad, ¿no? Alicia, ¿había muchos delitos por la zona? No demasiados, pero nos inquietaban. Nos inquietaban a todos los vecinos y ahora, gracias a la gestión del señor intendente, ya podemos estar más cubiertos, más tranquilos. Y también es muy importante el tema de que esto sea solidario, ¿no? O sea, como en un segundo objetivo se tiende a la unión de los vecinos. No a que cada uno esté en su domicilio. Entonces, al escuchar el sonido de la alarma, la acciona y el vecino que la escucha acciona la suya y se genera una cadena que es muy interesante también, ¿no? O sea, no nos impone de alguna manera ocuparnos o interesarnos por lo que le pasa al vecino también. Sí, claro. Que aparte de la seguridad también está en el caso de personas mayores que si necesitan algo se descomponen. También sirve para eso. No solamente por el tema de seguridad específicamente, sino también incendio o también si tiene alguna necesidad, como dice ella, acá hay bastantes personas mayores, tiene algún trastorno en su casa, necesita ayuda, entonces acciona la alarma. Eso es muy importante. Estamos muy conformes y esto, bueno, esta inauguración, por así decirle, mucho más, ¿no? Porque mientras más seamos, más nos vamos a sentir protegidos.